En Lerma, la excelencia es fruto de la constancia y la unidad. Juntos, hemos creado un municipio donde nos sentimos más orgullosos, más seguros y con mayores oportunidades. Contamos con mejor infraestructura vial y opciones seguras para emprender negocios. Hemos mejorado vivienda, hemos reducido los índices de pobreza, además hemos ampliado el acceso a la educación y la cultura. Trabajamos incansablemente desarrollando espacios dedicados a la salud y garantizando un acceso equitativo a la alimentación de los lermenses. Estos esfuerzos nos han posicionado como uno de los tres municipios con mejor desarrollo humano y el más competitivo en el Estado de México. Estamos orgullosos del Lerma que habitamos. Somos fuertes, unidos y decididos a seguir creciendo. Juntos, hacemos más por Lerma. Tu Calle al Cien En estos dos años, el programa Tu Calle al Cien ha transformado Lerma con la construcción de más de 320 calles gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad y el gobierno. Se han concretado mejoras significativas incluyendo 35 mil metros cuadrados de guarniciones y banquetas, 28 nuevas electrificaciones, 1.500 luminarias adicionales y más de 50 obras de drenaje y agua potable. Estas acciones han llevado servicios esenciales al 99% de las familias en Lerma, mejorando el alumbrado público, transformando la movilidad y construyendo infraestructura clave para elevar la calidad de vida en las ocho regiones. Con trabajo, compromiso, hacemos más por Lerma. En este segundo año de trabajo, hemos enfocado nuestros esfuerzos en fortalecer el tejido social. Actualmente, llevamos a cabo más de 800 obras públicas, destacando como uno de los programas de infraestructura más grandes en el Estado de México, con una gran inversión que representa más del 40% del presupuesto municipal. En cada región de Lerma son visibles estas obras, como la construcción de la Avenida Reforma en la Colonia Reforma. Se comenzó a construir un nuevo jardín de niños en Santa María Tlalmimilolpan. En la región centro, complementamos la imagen de la calle cerrada del Calvario y realizamos mejoras en calles privadas de la Colonia Infonavit. Además, continuamos la remodelación del Auditorio Municipal. En Ameyalco, avanzamos con la construcción de un nuevo auditorio y alberca. Además, se modernizó el centro histórico en Salazar. En Tultepec, entregamos con orgullo el Conservatorio de Música y la mejora de la Avenida Lerma. En la región Huitzicilapan, destaca con la rápida construcción de una alberca semiolímpica municipal y el comienzo de la primera plaza cívica en las colonias Guadalupe Victoria y Adolfo López Mateos. En Xochicuautla, entregamos la Casa del Peregrino. Realizamos mejoras en la avenida principal con guarniciones y banquetas. Proyectos adicionales incluyen la remodelación de la plaza en el Centro Social de San Mateo a Tarasquillo y la construcción de la capilla abierta en el Centro Social de Santa María a Tarasquillo. Además, llevamos a cabo la rehabilitación y construcción de más de 20 obras en panteones como Santiago Analco y más de 12 calles nuevas en la región Partidas. Reforzamos nuestro compromiso con la comunidad, haciendo espacios para la educación, la cultura y el deporte. Espacios que fomenten la convivencia y fortalezcan los valores de identidad y orgullo por nuestra tierra. Sigamos adelante, porque reconocemos que, trabajando, hacemos más. En Lerma, hemos fortalecido la cobertura de servicios públicos esenciales, con más de 258 servicios de mantenimiento en áreas clave, cubriendo 47 rutas de recolección y mantenimiento de más de 6.400 luminarias en todo el municipio. Nuestras calles están más iluminadas y más seguras. Durante este segundo año, modernizamos el Plan de Desarrollo Urbano y el Atlas de Riesgos Municipal. Esta actualización nos permite tener una visión más moderna y adaptada a nuestra nueva realidad, asegurando que Lerma esté mejor preparada para prevenir y enfrentar los desafíos ante desastres naturales, garantizando una vida más segura y confortable para todos en Lerma. En Lerma, mantenemos la cobertura del servicio de agua y saneamiento mediante la construcción y expansión de más de 6.750 metros de infraestructura hidráulica. Este esfuerzo beneficia a diversas comunidades con más de 15.960 metros de material para nuevas líneas de agua potable y 11.570 piezas para drenajes. También realizamos más de 870 reparaciones y mantenimientos en las redes de agua potable, excavando más de 12.500 metros para la detección y prevención de fugas. Así fortalecemos la respuesta ante lluvias con la Brigada Sunti y la adquisición de un camión tipo Vactor. Para un Lerma limpio y saludable, implementamos acciones de mantenimiento en redes de drenaje sanitario, ríos y zanjas. A través del programa de reforestación, en colaboración con la comunidad, hemos llevado a cabo más de 80 actividades y plantado más de 32.000 árboles. Estamos construyendo un municipio ambientalmente sostenible, asegurando un futuro próspero para todos. Con responsabilidad, hacemos más por Lerma. Desarrollo Social y Humano Con entusiasmo, construimos puentes para acercar a los lermenses a sus sueños. Cuidamos a los más vulnerables, acercando programas para nuestros adultos mayores y protegemos a los más pequeños a través del programa Bebés Más Fuertes, beneficiando a más de 500 madres de familia. Además, promovemos actividades de desarrollo educativo y prevención de la violencia para garantizar el pleno derecho y seguridad de las mujeres en Lerma. Este año, ofrecimos más de 3.000 consultas médicas, acercándonos a certificar a Lerma como un municipio saludable. Trabajamos incansablemente para que los jóvenes crezcan. Activamos programas como el Bazar Juvenil y Capacitaciones sobre Liderazgo, con el enfoque en la educación como pilar del desarrollo humano. En el año pasado, rehabilitamos 72 espacios educativos, entregamos 150 equipos de cómputo y lanzamos el primer programa de seguridad estudiantil, beneficiando a más de 6.000 alumnos. Destacando que hoy, el 98% de nuestros centros escolares de nivel básico ya cuentan con un arcotecho. Hoy, Lerma destaca con el programa cultural más grande del Estado de México, incluyendo dos festivales que fomentan la identidad del municipio y costumbres. Contamos con más de 168 presentaciones teatrales, 63 exposiciones artísticas, 20 caravanas culturales y 60 talleres. En deporte, entregamos una macrodeportiva rehabilitada al 100% en la cabecera municipal, con una cancha de básquetbol techada y servicios para nuestras mascotas. También una nueva cancha de fútbol rápido en Santiago Analco. Destacamos también la apertura de la nueva alberca semiolímpica en la región norte, sumándose a cuatro albercas más, dos en funcionamiento y dos en construcción. Con acciones positivas crecemos más e inspirando, ¡hacemos más por Lerma! DIF Caminamos juntos, con el corazón por delante, sabiendo que mientras estemos unidos, no habrá obstáculo que nos detenga. En el DIF de Lerma, somos una familia comprometida a proteger la salud y el estado emocional de los lermenses, a servir con pasión y cariño a quien más lo necesite. En este segundo año de trabajo, hemos sumado 18 jornadas de salud, garantizando la atención de más de 2.000 personas. También rehabilitamos la unidad UBRIS en la región Huitzicilapa, que garantiza una mayor atención de salud en esta zona del municipio. En nuestra lucha contra el hambre y para erradicar la desnutrición, beneficiamos a 2.447 familias con programas alimenticios y atendemos a más de 7.900 pequeños con desayunos fríos, logrando así tener comunidades llenas de alegría. Porque nuestros adultos mayores son ejemplo de vida y fortaleza, nos hemos dedicado a cuidarlos con la atención que requieren. Trabajamos de la mano de más de 1.400 adultos mayores, promoviendo una vida más plena y saludable. La educación es una nave que nos lleva hacia mundos inimaginables, por ello entregamos más de 2.800 becas estudiantiles. Esta administración continuará empeñándose en proteger a las familias lermenses, en alimentar la alegría de vivir y cultivar los sueños. Porque si uno crece, crecemos todos. En familia, hacemos más por Lerma. Desarrollo económico. Lerma es el municipio más competitivo del Estado de México. Por ello ponemos nuestros esfuerzos en motivar a cada persona para que alcance sus metas. En este segundo año, impulsamos a los emprendedores con tres Expo Emprende, 39 cursos de capacitación empresarial y el respaldo a 175 pequeñas y medianas empresas. También realizamos dos ferias del empleo y seis jornadas laborales, logrando colocar a 504 personas en nuevos trabajos, consolidándonos como un municipio de oportunidades. Aprovechando nuestra rica diversidad y vocación agrícola, impulsamos más de nueve programas de capacitación en agricultura sostenible y la creación de emprendimientos agroindustriales. Damos seguimiento a la mejora del campo, identificando plagas y manteniendo zanjas y caudales de riego. Y reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de la Casa del Comunero de Xochicuautla y la Comisaría Ejidal en Tralmimilolpan, asegurando un futuro fértil para nuestros agricultores. Orgullosos de nuestra tierra, destacamos tesoros históricos y culturales para fomentar el turismo. Rehabilitamos espacios como el Mirador de Cristo Rey en Ameyalco y el Centro Social del Cerro de la Verónica. Organizamos 41 eventos y festivales temáticos, llegando a más de 26 mil personas. Buscando diversificar la oferta turística, establecimos alianzas con instituciones educativas, unidades económicas locales y productores artesanales y gastronómicos. Con orgullo, seguimos haciendo Más por Lerma. Paz y Justicia Social Garantizar un municipio seguro es una labor continua que desempeñamos las 24 horas, los 365 días del año. Modernizamos y ampliamos el Centro de Mando Municipal, incluyendo una actualización tecnológica que permite a la Policía de Lerma mantenerse a la vanguardia de las estrategias de seguridad. Instalamos 40 nuevas cámaras en autopatrullas, invertimos en tecnología de comunicación, adquirimos 150 dispositivos de cámaras de solapa e implementamos un protocolo para evitar prácticas ilegales, brindando certeza, transparencia y seguridad a todas las familias de Lerma. Nuestro Cuerpo de Bomberos y Protección Civil atendió más de 600 emergencias este año, renovando y actualizando servicios con nuevas instalaciones y un nuevo vehículo para hacer frente a los llamados. Para la ciudadanía, brindamos más de 1,000 atenciones, más de 500 asesorías jurídicas y más de 170 asesorías en derechos humanos. Desde la dirección de gobierno atendimos eficientemente, más de 1,400 peticiones. Con estas acciones, demostramos que cuidar de las familias de Lerma es una prioridad. Por tu seguridad y con honor, ¡hacemos más! Desarrollo Institucional Manteniendo nuestro enfoque en hacer de Lerma un municipio líder y ejemplar en la región, cumplimos con nuestro compromiso de acercar servicios esenciales a la población de la zona de la montaña. Por ello, inauguramos el Edificio de Servicios Municipales Ungushente, Casa en la Montaña. Este espacio ofrece servicios permanentes de registro civil y asistenciales a través del sistema DIF de Lerma, proporcionando atención psicológica, médica, rehabilitación y productos a bajo costo a través del programa Tiendifta. Asimismo, brindamos servicios de atención a la mujer, actividades culturales, educativas, activaciones físicas y talleres que fortalecen el tejido social de la región. Nos regimos por los principios de transparencia y honestidad, trabajando de la mano con cada uno de los delegados y copacis municipales. Porque creemos firmemente que solo a través del trabajo en equipo, podemos seguir construyendo un gran municipio. Cada paso que damos, cada sueño que perseguimos, es parte de nuestro compromiso por construir un futuro más brillante para Lerma. Seguiremos trabajando por tu salud, por tu economía y por tu seguridad, para que todas y todos tengamos más oportunidades. Amemos nuestra tierra, trabajemos unidos con pasión y dedicación, asumiendo nuestra responsabilidad con valentía y compromiso. Sigamos sintiéndonos orgullosos del municipio en que vivimos, de saber que elegimos el camino donde todos podemos cumplir nuestros sueños. ¡Adelante! Porque juntos, con orgullo y determinación, ¡hacemos más por Lerma! Miguel Ángel Ramírez Ponce, segundo informe de resultados. ¡Garantía!